El espeluznante caso real de Perfume de Violetas. Resulta ser que este es un filme de... ...que nos relata la historia de dos niñas secundaria que tienen un final aterrador. Dicho filme está inspirado en un hecho real de una nota roja de mediados de 1980, donde resulta ser que una niña... ...a su amiga por un perfume. Y es que dicho perfume era usado por la chica después de ser abusada por amigos de su hermano para mitigar el olor. Es que imagínate si el filme nos narra algunos hechos violentos hacia la chica, ¿qué habrá sido en la vida real? La chica en cuestión vivía con su padrastro y su mamá, quien le daba más prioridad a su pareja evidentemente, y su hermanastro, quien manejaba un pecero, pues la prostituía con sus amigos. La chica en cuestión discute con su mejor amiga, termina matándola por accidente en la secundaria. Al final de las cosas, la chica decide entre todo su conflicto mental... ...irse a la casa de la difunta y acurrucarse en sus cobijas. ...donde es encontrada por la madre de la víctima, pero no se da cuenta que no es su hija, ya que está envuelta en las cobijas. Ella piensa que solo está dormida. Para darse cuenta a la aterradora verdad la mañana siguiente cuando recibe una llamada de la escuela de que su hija amó. Y entonces la pregunta de ella queda, ¿a quién abracé ayer en la noche dentro de las cobijas? Gracias. Gracias.